Muere en Moscú el ex líder de la Unión Soviética y premio Nobel de la Paz, Mikhail Gorbachev, una de las figuras políticas más reconocidas del siglo XX. Los contagios con COVID-19 se están reduciendo según el COE Nacional. Desde el lunes el sector público retoma el trabajo presencial. Conozca a quienes serían los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura si en la asablea se concreta la censura de los actuales vocales. Llaman a juicio a ocho procesados por presunto peculado en el Hospital del IES de Guayaquil, Teodoro Maldonado Cargo. También son investigados en un segundo proceso de la Fiscalía. Continúa la búsqueda del tráiler que impactó a dos vehículos en la vía perimetral de Guayaquil, causando la muerte a una niña de tres años. Otra menor está herida. Violenta crisis política en Irak. Manifestantes en la capital, Bagdad, protagonizaron tiroteos mientras se intenta conformar un nuevo gobierno. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Empezamos informándoles que el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, suspendió el teletrabajo y desde el primero de septiembre deberán reincorporarse de manera presencial el 100% de trabajadores y funcionarios. Esta decisión se tomó por la reducción de casos positivos de COVID-19 a escala nacional y el control de los contagios de la viruela del mono. Paul Romero con el reporte. Según las autoridades del COE nacional, la ola de contagios de COVID-19 en el país entre junio, julio y agosto pasó y la tendencia de casos positivos está en pleno descenso. El ministro de salud, José Roales, señaló que el último pico de contagios duró 14 semanas y que la letalidad del virus está totalmente controlada. Esto es tranquilizador y la tendencia que tenemos es a la disminución. Se han reportado 1.823 casos en la última semana. Podemos decir que ya estamos finalizando, estamos en valores similares a la semana 20 cuando inició esta ola, esta segunda ola de este año. De las 24 provincias, únicamente Zamora, Chinchipe, experimentó un ligero incremento de casos positivos de COVID-19 según las autoridades. El vicepresidente Alfredo Borrero insistió a los ecuatorianos a que asistan a los centros de vacunación para colocarse las dosis de refuerzo y así evitar nuevos contagios. Y tenemos un porcentaje de ciudadanos que no quieren vacunarse, dicen yo ya recibí mis dos dosis y no voy a colocarme en la tercera dosis de refuerzo, lo cual es un pensamiento ilógico. Por lo tanto, debemos informarles que existen aproximadamente 1.900 sitios de vacunación. Por el descenso de casos, el COE Nacional tomó la decisión de suspender el teletrabajo en el sector público. Deberán reincorporarse de manera presencial el 100% de los trabajadores y funcionarios. La medida en referencia entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2022, fecha en la cual se incorporarán cerca de 100.000 funcionarios que estaban en dicha modalidad de teletrabajo. Pero se mantiene las recomendaciones del uso de mascarilla en lugares cerrados, distanciamiento social, lavado constante de manos, utilización de alcohol desinfectante. Respecto a los casos de la virola del mono, desde hace ocho días no se han registrado nuevos contagios. Desde la semana pasada se mantienen 51 los infectados a escala nacional. Esto es bueno en el sentido de que no hay el mismo nivel de crecimiento. Una cifra bastante menor con relación a los países vecinos. Perú con más de mil casos y Colombia con cerca de 300. Y ahora la noticia más destacada de los temas internacionales. Mijail Gorbachev, el último presidente que tuvo la extinta Unión Soviética, murió esta tarde a los 91 años en Moscú. Su fallecimiento se produce tras una grave y prolongada enfermedad. Gorbachev fue el gran reformador de la Rusia comunista, gestor de los acercamientos con Occidente y quien abrió el camino para la disolución de la Unión Soviética y la caída del comunismo en el año 1991. Recordemos su trayectoria con Pedro Jiménez. Mijail Gorbachev se forjó desde joven una prominente carrera política y a los 54 años alcanzaba la presidencia del Partido Comunista, consolidándose así también como líder de la Unión Soviética. Y rápidamente se convirtió en una de las figuras más reconocidas del siglo XX. El imperio soviético se debatía con una economía en crisis y Gorbachev forjó un plan de reformas conocido como perestroika con el que pretendió un programa de apertura, acompañado de otro, glasnost, de profundos cambios políticos, libertad de expresión y transparencia. Dijo que fue guiado por sus estrellas de libertad y democracia sin derramamiento de sangre. Fortaleció además relaciones con Occidente en medio de las tensiones de la Guerra Fría, el acercamiento a líderes como Margaret Thatcher en Reino Unido, el histórico encuentro con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano para el restablecimiento de relaciones con la Santa Sede y una nueva era de encuentros con los Estados Unidos. Al entonces presidente Ronald Reagan le propuso el retiro de todos los misiles nucleares de Europa en un esfuerzo con las superpotencias. Y Reagan presionaba por más. En su visita a Berlín en 1987, el presidente estadounidense pronunció una cita ya histórica dirigida al líder soviético. Señor Gorbachev, derribe este muro, le dijo. Que la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania fueran no solo símbolos, sino pasos reales para el final del comunismo. Gorbachev ganaba el Premio Nobel de la Paz en 1990. Era visto como un héroe por Occidente, pero para la línea dura del Partido Comunista en la Unión Soviética era una amenaza. Intentaron contra él un golpe fallido en agosto de 1991. Gorbachev estuvo bajo resto domiciliario por tres días. A punto seguido, las repúblicas socialistas federativas de Bielorrusia, Ucrania y de Rusia, esta última bajo el mando de Boris Yeltsin, se separaban. Gorbachev decidió que no las mantendría unidas por la fuerza. Así, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvía de hecho, y eso marcaba también el final del gobierno de Gorbachev, que renunció en diciembre de 1991. En los años siguientes, se mantuvo activo en la política de Rusia, declarando continuamente que la única vía correcta para el desarrollo de Rusia era la democracia. Volviendo a lo nuestro, si la Asamblea destituye a los tres vocales del Consejo de la Judicatura, el organismo se reconformará con los suplentes designados en 2018 por el Consejo de Participación Transitorio dirigido por Julio César Trujillo. Jacqueline Rodas nos cuenta quiénes son. Si en la Asamblea Nacional se consigue los 92 votos y se censura y destituye a Fausto Murillo, Juan José Murillo y Maribel Barreno, el Consejo de la Judicatura se reconformará con los suplentes designados en 2018 por el Consejo de Participación Transitorio liderado por Julio César Trujillo. Se trata de Jaime de Veintemilla, quien desde 1973 ha ocupado varios cargos públicos. Fue vocal alterno del Tribunal Constitucional y director de la Procuraduría en el gobierno de Lenín Moreno. El Ciceli, quien fue jueza de Guayas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción y coordinadora jurídica del Consejo de Participación Transitorio. Además, en 2017 conformó el jurado popular que sentenció en forma simbólica a Jorge Glass. La tercera suplente es Yolanda Yupangui, fue jueza de Pichincha, catedrática universitaria y presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. En 2017 apoyó la carta del gremio en contra de Gustavo Yalc por la injerencia en la justicia. El jurista Ramiro García está en contra de la censura al actual Consejo de la Judicatura, pero rechaza que se quiera desprestigiar a los suplentes que se titularían. Quienes van a subir son sus alternos, alternos de primer nivel y que de ninguna manera se van a prestar para el juego político al que les quieren llevar las organizaciones políticas que están detrás de la distribución. Los otros dos vocales del Consejo de la Judicatura son Javier Muñoz, quien no enfrenta el juicio político, y Álvaro Román, quien reclama la presidencia del organismo. Su abogado dice que con la nueva conformación es lo que corresponde. Si es que llega a darse la censura y destitución del dos y las vocales del Consejo de la Judicatura, es que los nuevos vocales se reúnan mediante una convocatoria realizada por Álvaro Román como presidente de la Judicatura y continúan su función. El juicio político en la asamblea empieza este miércoles. Y este miércoles se realizará el juicio político al Consejo de la Judicatura. La interpelante del Correísmo dice que alcanzará más de los 92 votos necesarios para la destitución. Patricio Díaz nos cuenta, sin embargo, que hay bancadas que no han decidido todavía su posición e incluso algunas están al borde de la división por este tema. Quienes sí están claros en que votarán por la destitución de tres de los vocales del Consejo de la Judicatura y la censura de su expresidenta son el Correísmo y el Partido Social Cristiano. Juntos, no les alcanza los 92 votos necesarios para aquello. Así que cuentan con los 87 que votaron a favor del juicio el domingo y dicen que conseguirán algunos más. Tenga la certeza que existirán no 92, sino 94 voluntades que vamos a dar paso a esta censura y destitución. Hubo 87 el día domingo, aspiramos que hayan esos cinco más para la censura y la destitución del Consejo de la Judicatura. Y los votos que les hacen falta apuntan a Izquierda Democrática, quienes volvieron a dividirse. Los cinco legisladores que eran cercanos al Correísmo hoy se alejan y dicen que se abstendrán y no darán el voto por la destitución. Pero los que se llamaban orgánicos aseguran que no hay que apresurarse, que hay que escuchar a las partes y luego decidir, a pesar que su Consejo Nacional ya dispuso la abstención. Esa decisión del Consejo Ejecutivo Nacional, nosotros la hemos señalado, que fue tomada realmente con menos de la mitad de los miembros y que nosotros de esta bancada no puede ser que nos quiera imponer. Aquí está mal planteado el juicio político. Hay que decirlo eso de manera clara y nosotros hemos hecho un análisis técnico y legal y realmente no cumple con todos los requisitos, tanto formales como de fondo. Y ya sin los disidentes de Izquierda Democrática, UNES tampoco podría contar con los rebeldes de Pachacútic. Ellos también tienen criterios divididos. Unos dicen sí a la destitución y otros que no, pero prefieren no meterse en la suma y resta de votos. Como dicen en mi pueblo, allá entre blancos, allá entre helios, nosotros no nos metemos en eso. Y el Pachacútico orgánico está igualmente dividido. Así que conseguir los 92 votos para la destitución, al menos ahora, parece cuesta arriba para el correísmo y los socialcristianos. La jueza Yanela Noritz declaró válido todo lo actuado por la Fiscalía en uno de los tres procesos que se desarrollan dentro de la trama de estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, de donde desapareció más de 900 millones de dólares de esa entidad. En el caso por falsedad de información, se expusieron supuestos vicios de procedimiento, prejudicialidad y competencia. Al desecharlo expuesto por los equipos jurídicos de los procesados, la audiencia preparatoria de juicio continúa. Y tres funcionarios que fueron llamados a juicio por el delito de peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil, también constan en otra investigación que abrió la Fiscalía por el mismo delito. En ambos casos, el perjuicio para los habiliados del Seguro Social asciende a casi 2.5 millones de dólares. Bessy Granja nos tiene detalles. El juez de la Unidad Penal Sur, Patricio Vidal, resolvió llamar a juicio a ocho de las nueve personas acusadas por la Fiscalía por el delito de peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil. El agente a cargo de las investigaciones, César Suárez, detalla que los procesados participaron en la compra irregular de insumos médicos, entre estos, prótesis de rodilla, para el área de traumatología. Que ese contrato, que era de un millón ochenta y cuatro mil dólares, tenía un sobreprecio de casi novecientos mil dólares. Y este perjuicio estaba dividido en dos partes. La primera de ellos, el sobreprecio que habían pagado por estas prótesis, y la segunda parte, por el no ingreso de parte de esta mercadería, lo cual generó otro perjuicio. Fueron llamados a juicio, un médico que cumplió funciones de gerente en ese hospital del IES, tres médicos, dos del área de traumatología y uno de cirugía general. Asimismo, el ex jefe de compras públicas, Jorge Enríquez, prófugo de la justicia por otras investigaciones, y el ex jefe de la unidad de contratación pública. También se incluyen dos representantes de la compañía proveedora de insumos. Sin embargo, tres funcionarios que serán juzgados por este caso, también son investigados por la Fiscalía por una nueva denuncia de peculado en dicho hospital, por más de 1.4 millones de dólares. Se trata de la médico exgerente y dos doctores del área de traumatología. Sobre el procesado Jorge Enríquez, el fiscal Suárez explica que presentaron un recurso ante el juez Vidal. La Fiscalía, como en todos los procesos, ha solicitado el respectivo autorización para que el señor juez emita la respectiva alerta roja a la vez para que la Interpol proceda a la búsqueda. Las adquisiciones de las prótesis de rodillas se habrían ejecutado entre 2014 y 2019. 8 mil millones de dólares adeuda el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según el vocal del Consejo Directivo, César Rodríguez, la cuenta del Fondo de Salud se encuentra prácticamente en cero. Prestadores externos y afiliados reclaman por el pago de deudas y por la mala atención en el servicio de salud. Escuchemos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cumple con sus obligaciones con los prestadores externos de salud. Consolca tiene una deuda que se remonta al 2008 y con otras clínicas un retraso de seis meses. Pero que no es que no pagan porque no quieren, sino porque no tienen recursos, señala el vocal del Consejo Directivo del IES, César Rodríguez. El problema básicamente es el cumplimiento del Ministerio de Finanzas que tiene que hacer con el IES, ¿no? Y que el monto de la deuda histórica sigue creciendo es el argumento con el que se justifica la crisis de la seguridad social. Estamos casi en ocho mil millones de dólares. Hemos ido subiendo. O sea, realmente el gobierno tiene que tomar más en serio el tema del financiamiento que le tiene que dar por la ley y por la Constitución al IES. A ese valor hay que sumar los mil setecientos millones de dólares que adeudan los patronos y por si no queda claro el estado en el que se encuentra el IES. La cuenta del Fondo de Salud, ¿cuánto tiene al día de hoy? Prácticamente está en cero. ¿En cero? Sí. Pero eso no se lo tienen que contar a los afiliados, que para conseguir medicinas o una cita deben tener paciencia y suerte. ¿Dos meses y medio, no? ¿Dos meses y medio? Como ochenta dólares. ¿Ochenta dólares para hacer? Para hacer los exámenes, para ver si mi hija no tiene tiroides, porque no hay reactivos. Pero no son los únicos que reclaman. Roberto Gilbert, principal de la clínica Guayaquil, señala que el no pago por las prestaciones de salud brindadas lo jarrincona hacia una decisión radical. La clínica Guayaquil sigue atendiendo a pacientes de la seguridad social ecuatoriana. Llega un momento en que esto es una propiedad que hay que pagarle al proveedor. ¿Y el proveedor tiene que pagarle a quién? Al distribuidor. ¿Y el distribuidor a quién te va? Al importador. ¿Y el importador a dónde? A Francia, Suiza, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y esto por hablar solo de salud, porque en el fondo de pensiones la situación también es crítica y no hay soluciones a la vista. Vamos a publicidad y enseguida otros temas. Más aún no aparece el conductor del tráiler involucrado en un accidente en la vía perimetral de Guayaquil. Una niña de tres años murió en el suceso. Y hay cambios en el mando policial. Habrá modificaciones en los titulares de entidades como las direcciones de antinarcóticos y de investigación. Ya volvemos. Continuamos. La madre de una niña de tres años que falleció en un aparatoso accidente de tránsito en Guayaquil y un hombre que intentó ayudarla luego de que su vehículo presentara fallas mecánicas en plena carretera serán parte de una investigación por el siniestro. Diego Cuenca nos describe el caso. El panorama era doloroso. Una niña de tan solo tres años yacía muerta a un costado de la vía perimetral. La tristeza invadió sus familiares. Esa señora intentaba comprender cómo su nieta perdió la vida luego de que un vehículo pesado chocó contra el carro donde iba la menor a la escuela. Mi nieta y la otra era un familiar lejano que venía siempre a verla para llevarla al colegio. El siniestro ocurrió en la vía perimetral en el noroeste de Guayaquil cuando una furgoneta detuvo su marcha por un desperfecto mecánico. En el vehículo iban dos niñas y la mamá de una de ellas quien empezó a buscar ayuda. En ese momento un auto se detuvo. El chofer ofreció ayudarla. Colocaron la señalética sin imaginar que un trailer que venía por el mismo carril se impactó contra los dos carros arrastrándolos varios metros para luego escapar. Y a pesar que ellos han tomado las medidas de seguridad porque han puesto conos en la parte posterior. La mamá de la menor fallecida será investigada por fiscalía para esclarecer los hechos. Sus abogados expondrán su inocencia. Ella es la que conducía, ella es la mamá de la niña y lamentablemente está esto dentro. Si da eso en la audiencia tendrá que ella dársela la libertad. El conductor que ayudó también es parte de la indagación. Así lo relató su defensa. Por una hora de solidaridad se acercó a ayudar y a colaborar. Desgraciadamente y lastimosamente estuvo en un lugar equivocado. El aparatoso accidente también dejó herida a una niña de 10 años y es atendida en un hospital. Mientras la policía aún busca el conductor del trailer que habría sido el que ocasionó el mortal siniestro en la vía perimetral donde han muerto al menos 30 personas en lo que va del año. El mando policial realizó varios cambios internos en áreas estratégicas de la institución. Pablo Ramírez, quien era director del Servicio de Atención de Privados en Libertad, pasa a la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas. Alan Luna ahora ocupará la Dirección de Logística. Fausto Olivo será director de Investigación Policial. Fausto Buenaño, investigado por presuntas inconsistencias en la declaración juramentada de bienes, estará ahora en la Coordinación Policial del Proceso Electoral. Y Freddy Goyes será director de Investigación de la Policía Judicial. Un escalofriante récord de muertes violentas se registran en Guayaquil, Durán y San Borondón. En tan solo ocho meses, 929 personas han sido asesinadas, pese a que este martes se cumplen 15 días de vigencia del nuevo estado de excepción. Merlin Ochoa habló con la policía que asegura que durante este tiempo han decomisado 118 explosivos y 129 armas de fuego. Gremios sindicales. A ver, ¿cómo continuamos? Un escalofriante récord de muertes violentas se registran en Guayaquil, Durán y San Borondón. Ya lo dijimos. Los presentamos ahora. El cadáver de la víctima más reciente fue arrojado en la basura la mañana del martes en Durán. El hombre había sido estrangulado y tenía sus pies y manos atadas. El fallecido no tenía documentos por lo que aún no ha sido identificado. Se presume que puede tener entre 18 y 20 años. Luego de haber estado sin vida vinieron a dejar el cuerpo en este sector. Pero nada detiene la ola de violencia. En Guayaquil, Durán y San Borondón de enero a agosto del 2021 se registraron 406 asesinatos, mientras que en el mismo periodo del 2022 ya suman 929. Este incremento se mantiene incluso durante los primeros 15 días del estado de excepción en el que 70 personas fueron acribilladas. La ex secretaria de inteligencia y experta en temas de seguridad dice que queda demostrado que el estado de excepción requiere de una intervención social integral que vaya desde el Ministerio de Salud hasta el de Finanzas. Esto no sea simplemente llegada de militares policía y después cuando salga nuevamente tengamos incremento de violencias y de uso de diferentes artefactos. Agrega que lo grave es que gran parte de las víctimas son colaterales. Muchas veces no estuvieron ni siquiera involucrados con los propios actores de las organizaciones criminales que estuvieron ahí y que fueron parte de este cruce de cuentas. Pero la policía recalca que cerca del 70% de los asesinados tenían una sentencia de muerte. Es decir que los sicarios los persiguieron hasta cumplir su objetivo. Los sicarios van directamente a ellos a atentarse por diferentes causas y una de las principales causas es el microtráfico. Además que el estado de excepción ha permitido importantes decomisos en el puerto principal como el de 118 explosivos y 4 toneladas de droga. Tenemos 129 armas decomisadas son 12 armas largas es decir fusiles al decomisar estas armas posiblemente en haber evitado algunas muertes violentas a las que estas armas estaban destinadas. También en Guayaquil el estado de excepción permitió movilizar a 1800 militares y este estará en vigencia hasta mediados de septiembre. Gremios sindicales consideran que el gobierno ha descuidado los diálogos y el análisis de una reforma en materia laboral mientras que los empleadores creen que si hay alternativas que pueden ser aplicadas por el ejecutivo para mejorar la generación de empleo. Juan Carlos Espru con el tema. Es un hecho que más de 5.8 millones de ecuatorianos no cuentan con un empleo adecuado. Hasta ahora el gobierno no ha anunciado si es que volverá a enviar a la asamblea un proyecto de reforma laboral. A criterio de las organizaciones sindicales el diálogo en ese aspecto se ha enfriado. Uno de los fenómenos que no es atacado o que no es tomado con seriedad por parte del gobierno me parece que es el tema del empleo que es un tema fundamental es un pilar fundamental para que se reduzcan los niveles de delincuencia se reduzcan los niveles de pobreza. Desde la Cámara de Comercio de Quito coinciden en que es necesario aplicar urgentes modificaciones a lo que hoy es el Código del Trabajo sin embargo apuntan a otras alternativas legales que permitan ganar tiempo. Estamos pensando eventualmente en decretos ejecutivos estamos pensando en acuerdos ministeriales estamos pensando también porque el IES es parte del tema laboral pero hay cosas que se pueden hacer entonces más bien nosotros nos hemos puesto y nos volveremos a poner a las órdenes del Ministerio de Trabajo de la Presidencia de quien sea para colaborar en estos temas. El Vicepresidente Nacional de la CEDOCUT afirma que enviaron hace tiempo una reforma al Código del Trabajo a la Asamblea Nacional sin embargo el análisis de ese texto no trascendió por ello el llamado es también a la función legislativa. Pero vamos a la mesa y la comisión dice no nosotros vamos a plantear otra ley entonces ahí se entampó el tema y no avanzamos de nada. También lo ha hecho el sector privado. Ya se ha conversado de hecho lo último que hicimos en diario en la carta al señor presidente ya con el extracto esto es el artículo que se creó que se reforme de esta manera es decir ya fue cosas concretas reformas puntuales que nosotros sugeríamos que sean. Mientras tanto desde el Ministerio del Trabajo aún no se pronuncian explicarían cómo avanza este tema para poder socializarlo. Y hasta mañana se podrán presentar informaciones en contra de Jorge Yunda quien aspira a ser candidato a la alcaldía de Quito. El trámite sigue mientras en el Tribunal Contencioso Electoral aún no queda en firme su pérdida de derechos políticos. Jacqueline Rodas nos explica enseguida. La Junta Electoral de Pichincha calificó la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito una vez que nadie presentó objeciones. Pero la presidenta del organismo explica que aún quedan recursos pendientes. Después de esto existen dos días plazo para que se presente cualquier recurso de impugnación en vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral. Y ahora cualquier persona puede realizar impugnación sobre la resolución que ha adoptado la Junta Electoral de Pichincha. Tenemos también impugnación en vía jurisdiccional en el Tribunal Electoral. El abogado de Jorge Yunda considera que no hay argumentos para impugnar pero cree que sí habrá quien presente el recurso. Hay que esperar el plazo porque hay un plazo para que se presenten impugnaciones de la resolución ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Alguien va a aparecer y ahí veremos quiénes son los interesados en no permitir la participación del doctor de la Junta. Luego de esto podría llegarse inclusive ante un recurso subjetivo contencioso electoral. La lista definitiva de candidatos calificados se conocerá máximo hasta el 18 de diciembre. Mientras tanto hay expectativa por la ejecución de la sentencia que determinó la pérdida de derechos políticos de Yunda con lo que no podría participar en las próximas elecciones. Obviamente si es que se llega a ejecutoriar esta sentencia ya tendrán que resolverlo el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral porque esos son los órganos competentes. En el supuesto de que esto suceda haremos lo que siempre hemos hecho ejecutaremos las acciones legales a las que tiene derecho y no se limitan a las acciones aquí en el país sino inclusive a las acciones ante organismos internacionales. Su defensa pidió la anulidad del fallo pero los jueces electorales aún no lo han resuelto. Más adelante en Televistazo en lo internacional. Bagdad en caos tras protestas que dejan ya 30 muertos y centenares de heridos. Les contaremos más detalles de esta situación. Y además los conductores en nuestro país exigen facilidad de tránsito a la agencia metropolitana en Quito debido al retorno a clases les contaremos que dijo la entidad respecto al plan de circulación para esta situación. Seguimos la agencia metropolitana de tránsito elaboró un plan de circulación de retorno a clases para la ciudad de Quito. Se dispondrán cierres viales dependiendo de la fluencia de vehículos. Los conductores exigen facilidades en estos días porque el tráfico se va a complicar. Mil quinientas unidades educativas están en Quito y ahora con el 100% de asistencia por el regreso a la presencialidad en el nuevo año electivo. Por ello se prevé un incremento en la carga vehicular. Las autoridades anuncian controles para el transporte informal. Aquellos, por ejemplo, vehículos que no están autorizados para llevar a niños o transporte escolar en el balde de las camionetas. Es importante indicar que se hará control de paradas para que no existan incidentes de tránsito. También habrá cierres viales dependiendo de la carga vehicular en varias zonas. De ser necesario se hará y se comunicará. Mientras tanto, haremos nosotros gestión de tránsito en las diferentes zonas. Por su parte, representantes del gremio de transporte escolar señala que se apliquen controles pertinentes para facilitar la circulación. Esperamos que este retorno, que sería lo más fuerte el día lunes 5, sea también aprovechado para que los entes de control canalicen bien las diferentes vías y no se cierren por lo menos en estos días los contraflujos. También existirá una variación en el horario de ingreso a las dependencias municipales con el fin de aliviar la carga vehicular en este nuevo periodo escolar. Se efectuó el cambio de guardia presidencial en la Plaza de la Independencia Centro Histórico de Quito. El acto antes estuvo encabezado, perdón, el acto hoy estuvo encabezado por el primer mandatario Guillermo Lazo, el vicepresidente Alfredo Borrero y otras autoridades. Pero este evento se había suspendido, eso es lo que queríamos decirles, desde octubre del 2019 y lo retoma ahora el grupo escolta de la presidencia conformado por cerca de 500 uniformados. Es el cuerpo militar que está encargado de la seguridad de Carondelet y sus autoridades. El cambio de guardia se cumplirá cada martes al mediodía al pie del Palacio de Gobierno en la Plaza Grande por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora se ha retomado porque es algo simbólico, muy significativo en el cual queremos trasladar hacia la ciudadanía todos los principios, los valores que se tienen como soldados ecuatorianos, en el cual se entregan funciones y responsabilidades entre el grupo entrante y saliente indicando de esas consignas sobre la seguridad en este caso tanto del Palacio como del señor presidente. Tenemos más. Un juez emitió la prisión preventiva para dos policías en servicio activo a quienes la Fiscalía de Azuay acusa por su participación en el robo y asesinato de un hombre de 52 años. Según el fiscal las pruebas apuntan a una participación de los uniformados en este hecho de sangre. Dictaron prisión preventiva contra dos policías acusados por el robo y asesinato de un hombre en Cuenca. El crimen ocurrió el jueves pasado dentro de una vivienda en el centro de la capital Azuaya. La víctima fue identificada como Vinicio Bautista, tenía 52 años y había retornado hace poco de los Estados Unidos. Videos de cámaras de seguridad permitieron identificar algunas irregularidades con las que la Fiscalía determinó la participación de miembros en servicio activo de la Policía Nacional en este asesinato. Ellos llegan, ven la puerta abierta, timbran, ingresan, vuelven a salir, vuelven a ingresar obviamente sacando objetos y posiblemente ahí se dio el hecho este. Según el Código Integral Penal, la pena cuando se trata de un robo con muerte alcanza los 34 años de prisión. La prisión preventiva según la Fiscalía permitirá garantizar la presencia de los uniformados en el proceso. Agregó que se consideró que existía riesgo de fuga y que el hecho de pertenecer a la institución policial podría haber entorpecido la investigación. Esta madrugada la policía y la Fiscalía realizaron cinco allanamientos en Quito y desarticularon una banda delictiva que se dedicaba al robo de locales comerciales, de domicilios, de vehículos. Según las investigaciones se presume también que sus integrantes se dedicaban al sicariato. Pauro Romero con la crónica. Esta madrugada se realizaron seis allanamientos en distintos sectores de la capital. Agentes de la policía en coordinación con la Fiscalía ingresaron a los domicilios de los implicados en una estructura delictiva que operaba en Quito y en varias ciudades del país. En el operativo cinco personas fueron detenidas y se decomisaron algunas evidencias como un arma de fuego, celulares, accesorios de vehículos, radios de comunicación, distintas herramientas y máquinas de trabajo. Esta organización se dedicaba a varias actividades ilegales. Una importante estructura delictiva la misma que se organizaba para ejecutar varios delitos entre ellos robo a personas, robo a domicilios, robo a vehículos y lo más importante que también esta estructura delictiva estaría vinculada dentro de un presunto delito de sicariato. La investigación para desarticular a esta estructura delictiva duró cuatro meses. El líder de esta organización les debo informar que ya se encuentra detenido por un delito de tentativa de asesinato y también en este momento son aprendidos el resto de integrantes. Los detenidos fueron trasladados a flagrancia para la audiencia correspondiente. Y para despedirnos les contamos que la NASA revela espectaculares imágenes de la galaxia fantasma. Imágenes que fueron captadas por los telescopios James Webb y Hubble y muestran un gigantesco espiral formado por más de cien mil millones de estrellas. En su interior se observa una especie de flores rojizas formadas por nubes de hidrógeno. La impresionante galaxia está ubicada a treinta y dos millones de años luz desde la Tierra. Bien, muchas gracias. Concluimos. ¡Gracias!